Ambas competirán en el horario vespertino. Cada vez falta menos para que finalicen las vacaciones de verano y que las grandes figuras de la televisión retornen a sus lugares de trabajo en esta nueva temporada que tendrá importantes novedades. Algunos comunicadores deberán afrontar grandes desafíos, como por ejemplo Ana Rosa Quintana y Sonsole Sonega, quienes darán comienzo a sus respectivos programas en las próximas semanas y competirán mano a mano en el horario vespertino. La esposa de Juan Muñoz estuvo durante un largo tiempo en las mañanas de Telecinco presentando el programa de Ana Rosa, que fue todo un éxito. Sin embargo, con la cancelación de Sálvame, Ana Rosa Quintana tomó la aposta y se hará cargo de esta franja horaria tan importante para la cadena. Sonsole Sonega no se ha quedado atrás y luego de su marcha de Telecinco se convirtió en una de las estrellas de Cadena 3 con su programa tertuliano denominado Y Ahora Son Soles. Desde hace un tiempo, la accionista de Unicorn Content y la presentadora se vienen preparando para la feroz competencia que tendrán por delante. De momento, Sonsole Sonega se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Miami. La comunicadora se encuentra fuera del país desde el 28 de julio y en la pantalla chica fue reemplazada por Rebecca Aro. En uno de sus últimos posteos en Instagram, la periodista enfatizó sobre esta famosa ciudad estadounidense, en donde descansa antes de la tormenta. Siempre será una ciudad de relectura obligada para los muy cafeteros y una primera vez mágica para los que empiezan a descubrir el mundo. La palabra de Sonsole Sonega. Sonsole Sonega continuó y expresó que Miami le parece un lugar encantador para pasar unos días y descansar. De la rutina, Miami conserva la esencia de los años 20 en Coral Goebbels. Miami ya es el arte del siglo XXI, dijo. El 4 de septiembre, Sonsole Sonega deberá volver a España para comenzar su disputa por el rating ante Ana Rosa Quintana. La empresaria estará muy atenta a cada movimiento de Sonsole y viceversa, por lo que se espera que ambos programas generen un contenido de muy buena calidad periodística.